Hay que ver cómo ha crecido tu hija Candela, Diego. Compadre, mi Candela pase para tu José. Lo que tú quieras, Diego. ¡José! ¡José, mi alma! Ven para acá con tu padre. ¡Candela! ¡Conte ahí! ¡Candela! Ven para acá, hija mía. ¡José! ¡Candela pase para ti! ¿Tú cómo lo ves? ¡Pare! Tien que sellarlo. Con lo que sepa bien, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ...con los niños. Lo mismo que el fuego ufato, lo mismo que el querer. Lo mismo que el fuego ufato, lo mismo que el querer. Le huyes y te persigues, le llamas y ella corre. Lo mismo que el fuego ufato, lo mismo que el querer. Malaya los ojos negros que le alcanzaron a ver. Malaya los ojos negros que le alcanzaron a ver. Malaya el corazón triste, que con su llama quiso arder. Lo mismo que el fuego ufato, lo mismo que el querer. Lo mismo que el querer. Malaya el celebrates a mi. Malaya el amor de nuevo. Comparte en tus recuerdos. Al embarrassment de tu amor. Ellos noir theft. Gracias.